En las aldeas medievales no había baños dentro de las casas. Algo parecido a un orinal era utilizado por todos y simplemente vaciado por la ventana. Niños y adolescentes eran enviados a defecar al borde de los ríos o detrás de algún arbusto. Por eso, pisar caca en la Edad Media era algo muy común y supernormal. Después de la peste negra, cuando los médicos comenzaron a creer que los hábitos de higiene podían favorecer la salud, los plebeyos fueron orientados a que, en lugar de hacer sus necesidades en los orinales o alrededor de sus paredes, construyeran baños fuera de casa, bien alejados. Estos baños eran como casitas con un agujero conectado a un pozo y, normalmente las casitas solo se usaban para defecar. El pipí se nació en alguna parte cerca de la casa.